Pues así es amigos, última hora, bala sale el domingo, azul la podría estar eliminando y Maza, pues lo siguen criticando y Jaycee Herrera, el más sorpresivo de la semana así que pues a darle con la información, es lo más importante, pues esto que les digo precisamente de la bala, de la bala de Nikayu, lo que pasa es que pues se rumora fuertemente que podría estar saliendo pues el fin de semana, podría estar saliendo el domingo la primera eliminada, manos de otra azul, obviamente no sabemos quién sea tienen que pasar los días para ver pues en la tabla y de rendimiento pues cuando es cuando le toca precisamente a la bala, si sale de la sentencia o no y quién estaría pues arriba de ella en porcentaje de rendimiento pues si es un hecho que entre azules se van a estar eliminando, eso va a ser muy triste, muy doloroso mucha gente sí se desanimó al saber que la bala sería la primera eliminada la verdad es que a mí sí me sorprende mucho porque como les decía en la mañana en un All Stars pues ya todos los conoces, estás encariñado con varios y el hecho de ver que los estarían eliminando pues a mucha gente si le duele, si le estaría pues obviamente doliendo pues ver precisamente todo eso, la verdad sí le estaría doliendo a muchas personas ver a una de sus atletas favoritas salir de manera tan temprana no es como cuando no los conoces y pues dices, ah pues va, no la conocía tanto entonces pues no, no me duele tanto que salga eliminada pero todo esto de que se elimine entre azules y sale la bala pues sí puso a pensar a muchas personas y el hecho de que pues obviamente ya hay eliminaciones múltiples es lo que se rumora, o sea el día de hoy o mañana se filtra el spoiler del siguiente eliminado y ahora toca hombre entonces pues también sigue saliendo todo esto de los que son buenos y los que no JC Herrera está sorprendiendo, JC Herrera y Yolidán son los capitanes de la semana pero pues te vas a los que no son consentidos y muchos dicen precisamente del masa del masa que sigue sin ser favorito otros piden a Mac, que Isaiah Vidal, que Norma Palafox que Ana Parra y Ferra Lozada Ana Parra pues ahorita por la lesión no puede y Ferra Lozada según yo está como de host o algo así de presentador en MTV Shock, que es obviamente hablar de hablar de Hexatlón, hablar de Hexatlón, hablar de Akashore pero pues ya sentados, ya vino un capítulo y ya dicen en ese capítulo pasó esto o pasó lo otro entonces pues hay pocas opciones realmente para que vuelvan ya Javier ya se los también puse como opción el día de ayer la mayoría pues está de acuerdo con Javier porque pues es bueno en su temporada según yo ganó entonces pues sí es bueno obviamente el Javier, esto está ahí viendo pues obviamente las encuestas y pues Ferra Lozada con un 77% y todo esto de Chili Cantú sienten que no está a gusto en la competencia el 60% dice que no está a gusto el 40% dice que sí está a gusto la Chili Cantú entonces pues eso me puede dejar en los comentarios que piensan de la bala que sale el domingo que Chili sale por lesión podrá estar viendo a Javier y a Palafox de vuelta eso estaría muy bien vamos a ponerlo en la encuesta en la comunidad así que gracias por ver mi video yo soy Rob, esto es MadisonTV no, Madison Realities nos vemos al rato más información me despido cuídense mucho bye bye y